Y pues es tradicional, es el evento institucional de conmemoración de aniversario de la Cámara de Comercio, lo hacemos cada dos años, este año son 57 años que cumple la entidad y pues quisimos organizar una agenda con temas de mucha actualidad para la ciudad en este momento que se avecinan cambios en todo sentido, en el sentido social, político, económico y por eso pues hacemos la invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja, el congreso será el día jueves 21 y viernes 22 de noviembre en Expo Eventos. Hemos venido trabajando no solamente en la Cámara sino en muchas instituciones, en muchos escenarios de la ciudad, se habla repetidamente de diversificación económica y hay apuestas que ya están en marcha en la ciudad sobre nuevos sectores económicos para poder desarrollar en Barranca Bermeja. Entonces, junto a la industria del petróleo ese es el reto, que la ciudad pueda tener una estructura económica sólida, una estructura económica que garantice el desarrollo de la ciudad y de la región del Magdalena Medio como tal, pues con sectores ancla muy fuertes, no solamente el petróleo sino pues los otros que están en proceso de desarrollo y por eso el título.